La multitudinaria marcha que pide por la aparición con vida de Santiago Maldonado hace un mes que desapareció en un contexto muy particular que tenía que ver con una protesta reprimida por gendarmería y la verdad que nosotros estamos convencidos de que es absolutamente necesario que el Estado dé respuestas frente a esta desaparición y como estamos viendo ahora es un reclamo del conjunto de la sociedad la verdad que nosotros entendemos que esto tiene que ver también con un clima de época que se viene instalando es importante que la sociedad se pronuncie y marque este límite Una movilización masiva de un pueblo que no quiere volver al pasado que no quiere que se repitan las desapariciones forzadas que es algo que nunca más tiene que volver a ocurrir y que queremos que aparezca con vida Santiago Maldonado y saber que pasó sino que no volver a tener un gobierno que reprima y persiga y hostigue a todos los que piensan distinto como está ocurriendo por eso hoy estamos acá por la aparición con vida de Santiago Maldonado pero por la democracia sobre todas las cosas Una inmensa movilización que habla, me parece, del estado de conciencia del pueblo argentino y que frente a todos los ataques, al avallamiento que haya pasado un mes y no podamos saber y que el Estado no pueda dar respuesta respecto de un ciudadano de nuestra tierra es algo muy preocupante pero también es saludable que la respuesta de la sociedad, de la gente sea esta y no la indiferencia creo que eso habla muy bien de nuestro pueblo y habla muy mal de las autoridades del Ejecutivo y también me parece de los sectores que están actuando en la causa y no pueden dar aún ningún tipo de respuesta al conjunto de la sociedad y no solo de los argentinos sino del mundo entero porque este es un reclamo que ha trascendido nuestras fronteras ¿Hasta cuándo debemos soportar esta situación? ¿Hasta cuándo debemos preguntarnos dónde está Santiago? ¿Hasta cuándo seguirán cuestionando a Santiago sus fuertes convicciones, su ideología de la solidaridad sin tranzar con nada ni con nadie? A la señora Ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y déjen lugar a alguien realmente capacitado Santiago donde está, Santiago donde está, donde está, Santiago donde está